Hola nación, ¿cómo están? Nuevamente aquí su amigo Ritmi, les mando un gran saludo, un abrazo fraterno a todas y todos ustedes, donde quiera que estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues este videito lo he hecho con el deseo de que se puedan enterar de cosas que están pasando en el mundo y digamos dos noticias que a mí me impactaron fueron tenaces de esta semana. Bueno, yo quisiera decirles con cuál empezar, pero voy a empezar con la más chistosa, lo más divertido. No sé si ustedes vieron en las noticias que un gatito en Estados Unidos, no sé en qué estado fue, que estaba incendiándose ese edificio y los bomberos echando el agua para que se apague el fuego y de repente un gato sale, creo que era del séptimo o del décimo piso, se lanza el gatito y cae perfectamente y no se fractura ni nada. Me pareció algo muy divertido, no sé si lo vieron ustedes, tal vez si lo vieron saben dónde es, pónganle en la cajita de comentarios para saber dónde es y podemos conversar de este tema que me pareció muy relevante, cómo a veces la naturaleza mismo nos exige supervivencia. Entonces, como hoy estamos pasando este tiempo de cuarentena, digamos en todo el mundo de restricciones, sí, entonces, cómo deberíamos nosotros también ser como seres humanos, no, cuidarnos, siempre proteger nuestras vidas, las de los demás, que las que nos rodean siempre deben tener también sus cuidados, aunque no sabemos quién nos rodea, quién está o no el virus, entonces, siempre debemos tener sus cuidados de mantener el distanciamiento, de tener mascarilla, de tener, digamos, alcoholcito, gel, lo que sea, pero cuidarnos siempre a mis amigas y amigos para que podamos siempre estar, digamos, sanos, ¿no?, y limpios. Y la otra noticia también que les quería contar es algo que no es tan divertido, pero sí es un poco serio, que es, hay un conflicto armado de Palestina hacia Israel. Me imagino que esta noticia ustedes ya la vieron, tal vez en redes sociales o en televisión, que está atacando con misiles fuertes Palestina a Israel, y es algo que sí nos compete a todo el mundo, porque, bueno, nosotros decimos, ¿no?, aquí en Sudamérica, en especial aquí en Ecuador, podemos decir que estamos lejos de esas naciones, pero yo creo que nos compete también, sí, el estar atento a estas noticias y también tener, digamos, conocimiento de esto, porque si no sabemos qué es lo que está pasando, no podemos entender lo que es en el mundo, las noticias, ¿no? Y no es un noticiero, solo quiero decirles de que los que somos creyentes en Dios, pues oremos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Dice que este conflicto armado viene desde hace 100 años atrás. Imagínense, son 100 años que viene este conflicto armado, y por creencias religiosas, por, digamos, por dioses, nombres de dioses, miren, realmente, como dijo alguien, sí, alguien erudito dijo, que todas las ramas son, o sea, van al mismo árbol, ¿no? Todas esas ramas se unen en el mismo árbol. Y yo creo que todas las religiones tienen un propósito, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con alguien que ignora a otra persona por ser de tal religión, si es católico, si es mormón, si es testigo de Jehová, y lo discriminan. O sea, me parece algo absurdo, porque todas las religiones, sí, o todas las creencias en Dios, para mí son perfectas, porque te llevan a una sanidad, a una santidad, a una purificación, o tal vez a hacer cosas buenas. Así es que para mí todas las religiones son unánimes, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con alguien que le tira piedras a otra persona por ser de tal religión o por practicar tales cosas, sino más bien de buscar una unidad, una comunidad o una común unión, o sea, tener algo en común, ¿sí? Yo en mis redes sociales siempre les amo a todas las personas, no porque alguien sea de otra religión o porque no practique tal cosa como yo, pues lo voy a bloquear, si me entienden. O sea, yo creo que todas las creencias son buenas, son perfectas para que puedan todas las personas tener una purificación interior, ¿no? Y también exterior. Entonces, quería compartirles un pedacito que está en la Biblia, en Salmos 59, y dice, la oración pidiendo ser librado de los enemigos. Si esto escribió David, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el Salmo 59 dice, Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, y no falta para mí mi pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben, ven, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú Jehová, oh Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelaron o se rebelan con iniquidad. Entonces, este es hasta el 5, ¿no? El 59, Salmo 59, del 1 al 5. ¿Qué me pareció algo particular? Porque Dios está a favor de esta nación de Israel, sí, la tierra donde nació Jesús, que muchos, digamos, las naciones de alrededor de esta nación de Israel, creen que Jesús es un profeta. Entonces, y muchos también creen y creemos que es Dios, ¿no? Quien murió en la cruz y quien fue profetizado incluso en el Antiguo Testamento por profetas, por salmistas y que se cumplió muchas, muchas cosas, todas las cosas están escritas de Él. Entonces, yo soy un fiel creyente de Jesucristo y de lo que Él hizo en esta tierra. Jesús fue un gran, un gran varón perfecto que sufrió muchas cosas y, y murió en la cruz por todos nosotros. Así es que yo sí, en verdad, en esta parte que dice de Israel, sí, Dios de Israel. Entonces, Israel tiene una, un Dios que proclaman igual que en todo el mundo, pero son acechados por esa, por esa rivalidad que tienen, ¿no? como decir, entre naciones, entre creencias, entre credos y debemos orar en serio, en verdad, amigos y amigas, que yo les digo nación porque es la nación de Dios y la nación de Dios es el pueblo escogido y les he puesto este nombre a todos los, mis seguidores para que sepan que son nación. Si ustedes son una bella nación, considérense una bella nación de Dios así es que ustedes son un perfecto obraje de Dios así es que crean que ustedes son lo mejor y yo les pido también en sus oraciones, sí, o en sus rezos, o en sus plegarias también pidan por la nación de Israel, por la paz de Israel, sí, debemos orar por esta nación y yo también lo he estado haciendo porque esta noticia a mí sí me me entristece, no sé si ustedes pudieron ver imágenes donde lanzan cohetes, lanzan cohetes de Palestina, lanzan en la noche, en el día y caen sobre sobre, sobre la nación de Israel, hasta cerca de la mezquita que es una cúpula de oro, está cayendo esos misiles, entonces están muriendo niños, gente adulta, no les importa nada, entonces, sí es algo que atañe a todo el mundo porque también si se unen diferentes partes o digamos países, podría hacerse una guerra mundial y eso es lo que nadie quisiera por estos tiempos que estamos atravesando de este virus, entonces, yo sí les animo a mis amigas y amigos que hagamos una oración, una plegaria, un rezo por Israel, que bendigamos este pueblo, sí, que esta es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios y nosotros también, ustedes también somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios porque creemos en Dios, creemos en Jesús, en su fe, en sus palabras, al menos yo les cuento un poquito de mi vida, yo siempre me levanto en las mañanas, oro al Señor Jesucristo, le doy gracias por un día más de vida, leo la palabra y estoy en contacto siempre con Él tratando de purificarme, ¿no? Sabemos que todos somos pecadores y debemos siempre estar purificándonos, limpiándonos de cualquier mal y realmente lo que Jesús nos dejó es el legado, ¿no? de estar en contacto, en comunión unos con otros y ahora existe pues todas las redes sociales donde podemos comunicarnos, así es que si ustedes tienen muchas más noticias de este asunto, escríbanme en la caja de comentarios para así conversar de este tema y tener más conocimiento y si están en otros países pues igualmente comentenme a ver qué está pasando en el mundo, alrededor del mundo y así poder estar siempre informados mis amigos y podamos así alentar a esta nación de Israel, ¿no? Como nosotros también somos ese pueblo, esa nación santa y debemos estar siempre en comunión unos con otros así es que yo realmente muy muy digamos o sea interesado en este tema porque sé que también de allá el espíritu de Dios también estuvo ahí entonces sí me me entraña todo esto de poder saber, ¿no? Y las imágenes como les digo son terribles son terribles que yo me quedé espantado viendo cómo salen los cohetes y caen se derrumban edificios vi un video donde se derriba un edificio con un cohete le cae el cohete y explota eso ahí terrible o sea algo vivir imagínense que ustedes vivan en un sector donde caiga un misil y no puedan ni estar tranquilos ni dormir tranquilos entonces si es algo que nos atañe a todo el mundo porque se podría desatar una guerra mundial y eso es lo que no queremos nadie ¿no es cierto? entonces oremos por esta nación de Israel bendigámosla y démosle siempre esa bendición a esta nación bendita donde nació nuestro Señor Jesús nuestro amado y pues a Él a Él sea la gloria gracias por porque Él estuvo en esta tierra porque nos dio sanidad nos dio liberación salvación nos dio misericordia bendición te amamos Señor Jesús y donde quiera que tú estés Señor que tú nos escuches que sea bendita esta nación de Israel Señor tu nación nuestra nación también Señor celestial bendice Señor a Israel en el nombre de Jesucristo que tú Señor tengas misericordia Señor de Palestina y de todas las naciones Señor del mundo que nadie pueda destruir a Israel Señor que haya paz sobre Jerusalén Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén así es que amigos yo muy 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 contento también de poderme conectar con ustedes darles esta estas dos noticias que para mí la una como les dije fue divertida escuchar de este gatito que se lanzó y se salvó su vida y esta noticia pues un poco dolorosa que que quiero que ustedes también se unan conmigo en una oración en un rezo una plegaria una súplica como ustedes quieran decirle por Israel si por favor mis amigas y amigos así es que eso es todo por este día y yo les mando un gran abrazo que el Señor Jesucristo les bendiga donde quiera que estén les mando un beso los llamo mucho chao